Se ha retirado conmigo, ¿verdad, la tía? Sí, menos mal. Espero, ahora me meto ahí y acabo con ellos. 3 2 1 0,5, adelante. ¿Dónde está ese tío? Ven a mi bro. Un montón de ceniza. Grasa de troll. ¿Dónde está el otro troll? Ven a mi. No le des de comer al troll. Un montón de champiñones. Que luego puedo vender. Ahí está. Ven a mi bro. Se está muriendo, mi amigo. Joder, ¿cómo se regenera el capullo? Sí, intenta matarme a mí. Yo mientras... Te mato. Soy la polla, ¿eh? Tú cúrate poco a poco. No quiero la grasa. Aunque bueno, sí me voy a llevar la grasa también. Ya que soy alquimista ahora. Vamos, cúrate. Sí, así me gusta. El que te cure es como las vampiras. Oh, tengo una compañera vampiresa. ¡Qué repúsculo! Esto es muy pequeño, pero a lo mejor encuentro algo interesante. Nunca se sabe. Hay tíos muertos. Oh, cuatro de oro. Por supuesto. Ya llego a lo que necesitaba. Bandido. Tres de oro. Mejor aún. Barril. No quiero coles. No quiero bandidos. Quiero barril. No quiero band... Joder, y me he llevado algo. ¡Qué carajo! Bandido asado. Nunca lo habéis probado. Voy a tirar su ropa, no la quiero. El sombrero es guay. ¿Qué llevaba ella? ¿Qué llevaba ella? Joder, estoy un poco... Empanado. Me había llevado su ropa. ¿Qué podía llevar? Túnica, no, desde luego. Capucha, ¿no? Armadura de piel. Por fin la encontré. R. Patata. ¿Qué? Frecha de acero. Arco de... Uh, valor 300. ¿Qué es? Así me gusta. Me he subido algo. Me lo voy a llevar. Porque vale mucho. Y... Voy a buscar en el barril. No hay nada. Nada. Manzanas. Cubo. Y... No sé qué es eso. No hay ningún cofre siquiera. Patético. Sin piñones, al menos con eso. Me alimenta un rato. Bueno, no está mal. Me he cargado a los bichos grandes. Me considero satisfecho. Por hoy. Bueno, no, por hoy no, porque aún tengo que llegar a esa torre. Oh, qué bonito. Ha dejado de llover. Lástima. Seguiré sin haber visto ningún trueno en mi vida. Lamentable existencia. Es que una vida sin truenos no es una vida. Es muy raro que haya encontrado esta cueva así. Al azar. No me esperaba encontrar nada ahí, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Tengo que comprarme otro de ciza. Pero bueno, eso ya lo haré cuando llegue... No. Cuando llegue a... A los 5.000 oro y me compre la casa esa. Uh, se me ha caído un trozo de madera en la pierna. Se llama mesa. Oh, lobos. Ahí, ahí de aquí. Chuu. Vale, esa. Chuparos esa. Maricas. Ah, soy la hostia. Veo mamuts. Ahí estaba el dragón que he visto antes. Es el que he enseñado en el vídeo. De hecho, creo que aún está ahí. No. No, no está ahí. Estaba justo en ese pico. Supongo que se habrá reiniciado al haber matado yo lo anterior. Hola. ¿Esa es la torre que buscaba? Eso parece. Es bastante fea. Me esperaba más. ¿Qué hay aquí? Veo un símbolo de un mamut. Pero no sé qué es. ¿Más lobos? ¿Por qué no? Ce. Patético. Está amaneciendo. Seguro que hay bandidos o algo. Pero bueno, más experiencia. Guardo. Yep. Pena. Ahí da mi bros. Sí, hay bandidos. Ja. Creo que te crees que soy. Un mago de pacotilla. Basta, dice. A ver qué lleva. Oro. Y... Patético. Oro. Pastel. Pociones. No quiero pagar. Quiero cobrar. Que... Me hace falta pasta. Si es que... ¿Dónde estás, tía? Pero que me dispara. ¿Dónde estás? ¿Que me dispara? ¿Aquí no hay nadie? No, aquí también a ti. Venga, bajad. O sea, subid. Que me picaba la nariz, así que... Uh. No, a Lidia no lo quiero quemar. Joder. Qué mal. Muérete. Sí. Por eso has muerto, lo siento. Hostias, que así me caigo. No. 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 Justo iba a decir que ya no quiero pociones y tengo que gastar una. ¿Estábrado de salud? No, tanto no. Curación menor. Vas a morir, tío. Has muerto. Tu arco vale bastante. Flecha de enana. Los puedo vender siempre. Oro. Flecha de hierro. ¿Dónde está el otro tío que me dispara? Está ahí. Full. Ah, por aquí no puedo llegar. Genial. O sí, sí que puedo. O no. ¿Quiero el pico? Sí, sí que puedo. Además me apuesto que me puedan dar una recompensa por esto. Lo cual me encanta. Me encanta recibir recompensas por cosas. Era como un francotirador camper o algo así. Y justo amanece. No, antes de acabar este vídeo supongo que volveré a por mi recompensa. Espero que sean al menos 500 de oro. Como sean 100 verán estos tíos. Voy a llevarme toda la pasta que pueda encontrar por aquí mientras. Ajo. Tremes. Oreja de elfo. Canción de pelinal. Mister de la trara. Monta del fuego. No me sube nada. Algo misterioso. ¿Qué es esto? Tambor. Tocador. Esto vale bastante. Eso no quiero. Un cofre. Muy fácil. Veamos. Pues sí, bastante fácil. Un cofre con gantos. ¡Oh! 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 Un buen loot. Un buen loot. No me quejo. Guardo. No quiero vino. Poción de curación. No quiero vino. Sé que quiero vino. Mesa auxiliar. Oro. No quiero eso. Dormir. Flecha negra. ¡Ja! Vino. ¿Qué más tienes? Mesa auxiliar. ¿Está enferma la tía o qué? Carbón vegetal. ¿Estás enferma tía? Sí, Waki. Necesito que hagas algo. ¿De qué se trata? ¿Qué necesitas? Ah. Ve ahí. Vale. Entendido. ¿A dónde vas? Vale. Entendido. Vale. Entendido. ¿Algo más? ¿Nos vamos ya? Sígueme. Como desees, Zane. Te protegeré con mi vida. Oh, qué maja es. A ver. Cofre. Uh. Oh. Justo acabo de comprar esto. Oh. No, no, se ha llorado. Aquí no hay nada. Qué útil esta habitación. Joder. Lo llego a saber y no me gasto 180 de oro en esa mierda. Oh. Oh. Joder. Ya empezamos. A ver qué puedo tirar. Esto vale un montón. Causa 10 puntos de daño. Aguante. Mmm. Mi arco hace 11 de daño. Mi arco sigue siendo el mejor de todos estos, curiosamente. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Dos. Varios. Es que todo vale mucho. Si tiro esto y esto me llega. No. Si tiro... Como, no sé. Ingredientes. Algo que pese. Esto pesa bastante. Fuera de mi inventario. Bueno. Algo, sí. Y creo que hay otra torre para lootear. Podría... Hacer cosas mientras. Medientes. Bajo champiñón y esto. No, hice algo. No, estoy haciendo tonterías aquí. Bah, me las voy a gastar ya que estoy. Sí. No quiero gastar nada más. Qué guapo soy, ¿no? Tengo una camiseta top heavy ahí. ¿Cómo se bajaba? Ah, por ahí. Probablemente. No lo sé. Sí, a ver qué más puedo robar por aquí. Digo, lootear. Legítimamente, porque... No ha matado a nadie para llevarme esto. La bandida capitana esta se ha caído a alguna parte. No me jodas que no la puedo lootear ahora. Ah, no, está ahí. Ah, vale. Bien, 100 de oro. Valió la pena. Joder, como me dan solo 100 de recompensa por esto. Les voy a matar. Pues aquí tengo prisa. Ay, cofre. Más de oro. Genial. ¿Qué es esto? Oh. Se supone que iba a matarme. Pues no lo hice. Tocador. Arriba de esa mierda. Y voy a subir aquí. No sé si ya lo he looteado. Creo que no. No. Esto tampoco no. Hay demasiadas cosas como para haberlo looteado. Poción. Patata. Queso. Queso. Col. Cubo. Pinchel. Pinchel. Armario. Vacío. Y... Arriba. Que arriba. Poción. Armario. Tú me cae raída. No quiero llevarme esa mierda. Y... Arriba. Ay, exacto. Me da. Ah. Quítate de en medio. Ahí está. Coño. Eso subió. Eh. Así ya. Like a boss. Contemplando el amanecer. Me voy a... Carrera blanca otra vez. Cuenca de dragón más bien. Wow. Qué pasada de escudo. No me deja tiempo verlo, pero es una pasada. Y... Voy a llevarme la recompensa. Voy a vender toda la mierda que llevo encima. Y... Luego ya seguiré mi camino hacia Ventalia. A ver, ¿dónde está el consejero? Tú. No me interesas. Tú. ¿Qué es lo que necesitas? Sí, recompensa. Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. ¿Cien de oro? Ni siquiera tres. Ay, capullos estos. Hijos de puta todos. Me quedan 900 de oro aún. No me voy a sacar tanto. ¿Qué es lo que necesitas? Observo al Jarl Valgr... Espléndido. Ahora mismo hay una casa disponible. Muy bien. Avísame cuando tengas los fondos necesarios. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Que los divinos te sonrían. Que tienes a la venta. Es que no tiene oro. Pero, 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 pero... Exitos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlo. Joder. Ahora lo vende a tanto. Hijo de la gran... ¿Puedo vender esta mierda que no me sirve de nada? El collar tampoco me sirve. El sombrero no me sirve. Es que, coja, me da muy poca pasta. Hijo de puta este. Bueno, me quedan 520 de oro. No sé de dónde los voy a salvar. Sabes, si tienes aptitudes deberías unirte al colegio de magos de Iberna. Que sí, que sí, que lo sé. Bueno. En el próximo capítulo espero poder sacar ya... No sé cuánto estoy grabando. Seguro que ya serán como 20 capítulos. Ah, qué bonito. En el próximo capítulo intentaré sacar los 500 de oro que me faltan. Me compraré la casita, dejaré toda mi mierda ahí. Y intentaré llegar a Ventaria esta vez. Bueno, me quedó un buen tracho ahí. Aunque no. Podría ir aquí ya y matar a ese otro dragón también. Así que... Espero que hayáis disfrutado de estos capítulos. Han sido algunos aburridos. Pero, bueno. Como siempre, favoreced mis vídeos y suscríbete a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Gracias.